Música Después de tanto tiempo de no verte, pero grande, ya cansado de buscarte Siempre, siempre, tanto que me voy viendo, hoy te olvido lentamente Y en el peligro de mi frente, tu beso no te canso Sé que mucho me han querido, tanto, tanto, tanto yo Pero en cambio no he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdita, porque sé por tu poder, pero la dejé toda mi vida Y hoy que cante de mí, y aconsejo de olvidar, soy un pasaje de tu vida Música 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 Música